Bienvenidos a la clase de matemáticas para sexto grado. Hoy continuaremos trabajando en la unidad 11 cantidad de veces. Lección 1, expresemos la relación de cantidades. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre Encontremos la cantidad básica. El objetivo que pretendemos alcanzar es encontrar la cantidad básica. Necesitaremos libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 167 y 168 de la guía del docente y 127 y 128 del libro del estudiante. Iniciaremos nuestra clase revisando la tarea anterior. Recuerden que tenían que encontrar la medida de la cinta de abajo. Tenemos como dato que la cinta de arriba tiene una longitud de 5 metros y que la cantidad de veces es esta, es decir, 0.7. El planteamiento operacional que nosotros necesitamos para resolver este ejercicio, recuerden que es cantidad básica por cantidad de veces, en donde la cantidad básica es esta longitud de 5 metros. Por lo tanto, nos queda 5 por 0.7. Al resolver esta multiplicación, entonces nosotros podemos resolver de igual forma 0.7 por 5. Si multiplicamos 5 por 7 es igual a 35. Colocamos el 5 y llevamos 3. 5 por 0 es 0 más 3. Como tenemos una cifra decimal, entonces vamos a correr el punto decimal que se encuentra acá al final una vez hacia la izquierda y el resultado que obtenemos de esta multiplicación es 3.5. Eso quiere decir que la longitud de la cinta de color amarillo, que es la cinta de abajo, es 3.5 metros y ese valor es el que debemos colocar en esta casilla. Y de esa forma hemos finalizado el ejercicio que había quedado de tarea. Pasemos entonces a la actividad de la clase de este día. Nos dice que la longitud de la cinta de abajo es 2 veces la longitud de la cinta de arriba. ¿Cuánto mide la cinta de arriba? En este caso estamos tomando como referencia la cinta de arriba, pero nosotros no sabemos cuál es esa longitud. Lo que sabemos es que la cinta de abajo es 2 veces la cinta de arriba. Vamos entonces a expresar la relación de las tres cantidades con el procedimiento de la multiplicación, representando la longitud de arriba con una casilla. ¿Cuáles son esas tres cantidades? Vamos a trabajar con la longitud de la cinta de abajo, la cantidad de veces y la longitud de la cinta de arriba. Si nosotros representamos el planteamiento tomando una multiplicación, entonces nos quedará de la siguiente forma. Recuerden que estamos representando la longitud de la cinta de arriba, que es la cantidad básica, con una casilla y eso lo multiplicamos por la cantidad de veces, que son dos veces y nos da igual a la cantidad comparada, que es la longitud de la cinta de abajo, que es 6. Ya tenemos este planteamiento utilizando una casilla para representar la longitud de arriba. Ahora nosotros debemos encontrar el número que corresponde a esa casilla del planteamiento operacional anterior. Para resolver o para encontrar ese número, entonces nosotros debemos de plantear la siguiente operación. Tenemos que hacer una división 6 entre 2 y el resultado de esto es igual a 3. Quiere decir que la respuesta es 3 metros. En esta casilla nosotros tenemos que colocar el número 3. ¿Por qué dividimos 6 entre 2? dividimos este 6 entre este 2 para poder encontrar el valor que debemos colocar en esta casilla. Y de esta forma ya se cumple que 3 por 2 es igual a 6. Para poder encontrar esto, nosotros tomamos en cuenta este planteamiento operacional. Y quiero que comparemos qué fue lo que dividimos. Si ustedes recuerdan, el 6 era la longitud de la cinta de abajo, la cantidad comparada. Y lo dividimos entre 2 y el 2 representaba la cantidad de veces. Quiere decir que si dividimos cantidad comparada entre cantidad de veces, vamos a encontrar la cantidad básica. Y vamos a utilizar esto en los siguientes ejercicios. Cantidad comparada entre cantidad de veces es igual a la cantidad básica. Resolvamos este ejercicio en donde debemos encontrar la longitud de la cinta de arriba. Podemos observar que esta cinta azul tiene una longitud de 6 metros. Esta es la cantidad comparada. Y también tenemos que 1.5 es la cantidad de veces. El planteamiento operacional, recuerden que es la cantidad comparada entre la cantidad de veces, es decir, 6 entre 1.5. Si nosotros planteamos la división de esta forma, 6 entre 1.5, nos vamos a dar cuenta que este valor es una cantidad o un número decimal. Entonces, nosotros debemos eliminar este punto moviéndolo una vez hacia la derecha. Y como movimos el punto decimal una vez hacia la derecha, debemos colocar un 0. Por lo tanto, nos queda ahora la división de 60 entre 15. Vamos a buscar un número que multiplicado por 15 nos dé igual a 60. Y sabemos que es el 4. 15 por 4 es igual a 60. Al realizar la resta, entonces obtenemos como residuo el número 0. Por lo tanto, 6 entre 1.5 es igual a 4. Y ese 4 es la longitud de la cinta de arriba. Quiere decir que esta cinta verde tiene una longitud de 4 metros y ese va a ser el valor que nosotros vamos a colocar en esta casilla. En el siguiente ejercicio, también debemos encontrar la longitud de la cinta de arriba, la cinta de color rosado. Y tenemos que la cinta de color amarillo tiene una longitud de 10 metros. Eso nos representa la cantidad comparada. Y en este caso, la cantidad de veces, como ustedes pueden observar, es 5 tercios. Es decir, una fracción. Entonces, vamos a trabajar planteando la operación que ya sabemos que es cantidad comparada. Es decir, 10 entre cantidad de veces, que es 5 tercios. Nos queda 10 entre 5 tercios. Y en unidades anteriores, aprendimos que para resolver este tipo de operaciones, nosotros debíamos colocar el 10. En lugar del signo de la división, tenemos que escribir el signo de la multiplicación e invertir el numerador y denominador de la fracción. Entonces, obtenemos 10 por 3 quintos. Cambiamos este signo de la división por el de la multiplicación. El 5, que era numerador, lo pusimos como denominador. El 3, que era denominador, lo pusimos como numerador. Y para resolver este ejercicio, vamos a multiplicar 10 por 3. Y sabemos que eso es igual a 30. Y el 30 lo vamos a dividir entre 5. Obtenemos como resultado de 30 entre 5, 6. Este 6 nos representa la longitud de la cinta de arriba, que es 6 metros. Y ese valor lo vamos a colocar en la casilla para completar este ejercicio. Al resolver otro ejercicio, en donde debemos encontrar la longitud de la cinta de color verde, y tenemos la longitud de la cinta de color morado, que es de 6 metros, lo cual nos representa la cantidad comparada. Y la cantidad de veces, ustedes pueden observar que es 3 cuartos, ¿verdad? Porque lo tenemos hasta acá señalado el 3 cuartos. El planteamiento operacional de este ejercicio será, como en los anteriores, cantidad comparada entre cantidad de veces. Es decir, 6 entre 3 cuartos. Y vamos a resolver este ejercicio aplicando el conocimiento que ya tenemos en las operaciones con fracciones. Vamos a colocar el número 6. En lugar del signo de la división, colocamos el de la multiplicación e intercambiamos el 3, que era numerador, lo colocamos como denominador. Y el 4, que era denominador, lo colocamos como numerador. Si multiplicamos 6 por 4, el resultado es 24. Y 24 entre 3 es igual a 8. Quiere decir que la longitud de la cinta de color verde es 8 metros. Entonces colocamos el 8 para completar de esta forma el ejercicio que estamos realizando. Ustedes deben realizar una tarea aplicando la fórmula que nosotros hemos utilizado para encontrar la cantidad básica. Recuerden, cantidad comparada entre cantidad de veces es igual a la cantidad básica. Van a realizar ese planteamiento operacional para encontrar la medida de la cinta de arriba, que es una cinta de color amarillo. Ustedes pueden observar que la cinta de color verde tiene una longitud de 4 metros y la cantidad de veces es esta, es decir, 0.8. Bien, esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!